Plaza Financiera, Luis Torralba Segunda edición de Plaza Financiera en Radio Plaza y antes que nada tengo que decir a lectores, oyentes, amigos que me han mandado correos sobre la música que ponemos de introducción y no es otra que la del Lobo de Wall Street de Martin Scorsese cuando el FBI entra en las oficinas de Strattok Oakmont y están todos empleados borrando, 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 borrando los invitados ponen cara la verdad es que esa película no sé si os gustó o no os gustó antes que nada presentarlos tenemos hoy a Óscar Pérez Bernal director territorial de Banca Privada Banco Sabadell y Raúl Virgili director regional de Banca Privada Elevante de Bankia comentábamos que no sé si os gustó el Lobo de Wall Street Sí, la película es muy interesante un día en el que venimos a hablar dos bancos especialmente de Banca Privada no sé si es lo más alentador poner la música justo del momento en el que entra la SEC a detener al Lobo pero bueno, lo daremos por bueno es la música que elegí con Rafa Lupión y por qué la elegí porque es el momento justo cuando entran el ritmo que lleva la mítica canción el cover de Missy Robinson de los Lemon Hits Raúl, ¿a ti te gustó? Pues te voy a decir la verdad no tengo mucho que opinar porque no conozco la... Pues te invito a que la veas seguro que te gusta Bueno, y vamos al tema que nos ocupa esta semana hemos elegido en Plaza Financiera de Plaza Radio un tema de actualidad y un tema que nos gusta mucho abordar en Valencia Plaza como es el de la banca privada y hemos citado aquí dos expertos grandes conocedores de un sector que da mucho que hablar en la City Valenciana y la primera pregunta que pongo sobre la mesa os podéis interpelar como decía fuera de micrófono es el momento actual por el que atraviesa la banca privada ¿comenzamos, Raúl? De acuerdo pues bueno, a ver si os parece yo realmente no puedo hablar sobre la banca privada en general yo si os parece os voy a dar un poco la opinión sobre el momento en que atraviesa la banca privada en Bankia Correcto En Bankia estamos actualmente en un momento de expansión en el segmento de banca privada tras una profunda reflexión en septiembre del año pasado llevamos a cabo un cambio de modelo de segmentación de clientes y redujimos de un millón de euros a medio millón de euros el volumen de patrimonio financiero a partir del cual prestamos el servicio de banca privada a nuestros clientes en nuestro modelo el cliente tiene la relación mantiene la relación con el asesor en su oficina y cuenta adicionalmente con el asesoramiento especializado de un gestor de patrimonios de banca privada y de alguna forma esta doble figura permite al cliente recibir un servicio integral tanto si necesita financiación una hipoteca una tarjeta de crédito un seguro como en este caso el asesoramiento en sus inversiones en la comunidad valenciana esto ha supuesto por ejemplo la incorporación de seis nuevos gestores de patrimonios con los que pretendemos poder incrementar en 850 el número de clientes gestionados y la finalidad lógicamente es que haya muchos más clientes de Bankia que puedan beneficiarse del servicio de banca privada pues ya digo con la idea de mejorar el asesoramiento financiero y fiscal que prestamos aportar valor añadido y mejorar la experiencia de cliente Oscar pues yo creo que la banca privada iba a decir en España pero probablemente en el mundo entero atravesa un excelente momento probablemente estamos en el momento histórico en el que la suma de la fortuna acumulada por las las familias los individuos que más potencial económico tienen es el mayor número en la historia ¿no? primero porque hombre el número absoluto cuanto más tiempo pasa más el número absoluto se acumula y segundo porque al final hay una realidad que es que las crisis y cuanto más severas son las crisis más ocurre son unas es un entorno potencialmente construidor de fortunas ¿no? porque bueno siempre hay las crisis son muy dolorosas para mucha gente pero siempre hay quien sabe aprovecharlas en su propio beneficio y al final también en el beneficio de todos no olvidemos que al final salvo contadísimos casos quien consigue que le vaya bien y hace dinero acaba actuando de motor de la economía en la que se mueve ¿no? por lo tanto yo ahí quiero romper una lanza por la gente que en general tiene dinero particularmente aquellos que lo tienen porque han emprendido proyectos que son los que mueven el mundo ¿no? ¿qué tal está la banca privada de Banco Sabadell? pues la banca privada de Banco Sabadell está estupendísima tenemos un proyecto de crecimiento muy importante que afortunadamente es continuador de lo que ya hemos venido haciendo los últimos años para que te hagas una idea pues lo que es la parte de banca privada de la territorial que yo dirijo que abarca la comunidad valenciana Murcia y Baleares pues en los últimos tres años el trienio 2016-2018 presentamos un crecimiento del 43% en volumen de negocio y de aproximadamente el 30% en número de clientes que no está nada mal está fenomenal Raúl ¿y a qué retos se enfrenta este año una banca privada que como el resto de la banca como el resto de los mercados pues da por hecho que tampoco será este el año en que el Banco Central Europeo suba los tipos por primera vez desde 2011? Bueno así es a ver en cualquier caso a ver yo los retos más relevantes que creo a los que se enfrenta la banca y en particular la banca privada pues yo diría básicamente que son tres y si te parece te digo cuáles que tres y después si te parece los desarrollo por un lado la transformación digital la digitalización por otro lado la transparencia y en último lugar esto no nos lo perdonarían los clientes si no lo dijéramos la rentabilidad de las carteras respecto al primero la transformación digital pues destacaría que es uno de los retos principales con la finalidad de adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo de los clientes porque esto afecta a todo el sector de la distribución incluido el sector financiero desde Bankia en este caso apostamos por una transformación digital que nos permita mejorar la experiencia de cliente y en este caso consideramos que esto necesariamente ha de ir acompañado de un cambio cultural en nuestro equipo en nuestra plantilla esto se ha traducido en iniciativas para mejorar nuestras aplicaciones Bankia Online la app nuestra web corporativa en el incremento de las funcionalidades y la operativa que se puede realizar también online y por supuesto también en la formación de nuestro equipo el segundo gran reto que considero que tenemos ya digo la banca en general y banca privada en particular es la transparencia y además es un reto que además yo creo que nos demanda la sociedad un reto y una obligación diría yo la transparencia de hecho a ver consideramos que mi fit 2 no es nada más que el reflejo de algo que nos está demandando la sociedad a todas las empresas pero en particular al sector financiero y ese reto es incrementar la transparencia y mejorar la información que proporcionamos a los clientes en esta línea desde Bankia pues como decía hemos mejorado nuestras aplicaciones también los informes de carteras en este caso de banca privada con la finalidad de adaptarnos a la normativa europea incrementar la transparencia y mejorar la calidad de la información que proporcionamos en Bankia a ver esto es algo que pusimos en marcha en 2016 con el lanzamiento de nuestro posicionamiento en Bankia queremos ser percibidos como un banco cercano sencillo y transparente y estamos haciendo un esfuerzo precisamente para ser percibidos como una entidad cercana que tiene siempre al cliente en el centro y que quiere generar relaciones con sus clientes desde la sencillez y desde la transparencia desde Sabadell Oscar ¿cómo se ven los retos de este año que debe afrontar la banca privada? pues coincidimos en gran parte con lo que Raúl ya ha explicado yo veo elevaría un poco un escalón un escalón por encima la banca privada no escapa al principal problema que creo que que tiene en este momento la banca particularmente en España que es que bueno pues hay hay que hacer ahí un esfuerzo muy grande para mejorar nuestra reputación que la verdad es que está por los suelos probablemente los bancos y los políticos somos los que peor reputación tenemos en España es verdad que a nivel sectorial pues hay algunas cosas que no se han hecho bien pero pero desde luego no lo hacemos todo mal y en mi opinión los bancos en general son muy necesarios para que la sociedad funcione muy necesarios y hablamos de un sector hiperregulado claro y aquí siguen todos los sectores tan regulados como es el sector de la banca lo que le da transparencia así es así es así es aunque bueno la realidad es que estamos asistiendo a algunas cosas insólitas porque se ponen en cuestión cosas que ha inventado incluso el regulador entonces bueno en fin no quiero darle muchas vueltas a esto pero ese es un poco el marco en el que nos movemos ya yendo a lo que es el negocio de banca privada estoy de acuerdo con Raúl ahí los grandes retos son por un lado la transparencia que es al final es una obligación de cualquier negocio especializado como es el de banca privada pero en este caso además adquiere mucha más relevancia por el contexto del que hablábamos ahora mismo del desprestigio en general de la banca en segundo lugar la digitalización esto no es algo que nos ocurra solo a los bancos todo el mundo claro estamos en un mundo que se mueve a una velocidad endiablada y las cosas cambian y cambian sumamente deprisa al final la clave de la digitalización yo creo que también lo apuntaba Raúl es la experiencia cliente es decir las cosas al cliente le tienen que resultar fáciles cómodas y sobre todo accesibles una de las grandes ventajas de la revolución digital es que todo el mundo puede hacer casi lo que quiere casi cuando quiere ¿no? ¿y desde su casa? desde su casa desde corriendo en la cinta de un gimnasio o paseando al perro por el campo cierto es probablemente esa es la conceptualmente es la gran revolución ¿no? que vamos a ser capaces de hacer todo desde cualquier sitio y en cualquier momento y luego como decía Raúl efectivamente en un sector que a lo que nos dedicamos es a rentabilizar el patrimonio de nuestros clientes obviamente la rentabilidad no solo es un reto es como el valor en la mili se da por hecho se da por hecho y se le supone Raúl al hilo de lo que estaba comentando a ver es verdad que el tercer reto al que hacía referencia y que me ha pasado y no he desarrollado era la rentabilidad de las carteras ¿vale? y si quería hacer mención a esto porque si no te decía que nuestros clientes pues no nos lo perdonarían ¿vale? el año 2018 ni a los vuestros ni a ninguno de la banca así es el año 2018 ha sido un año atípico ¿vale? en el que más del 90% de los activos invertibles acabaron en pérdidas renta fija renta variable retorno absoluto incluso el oro y en este caso los niveles de correlación de los activos han sido anormalmente elevados hay que tener en cuenta y me imagino que esto también lo compartiremos con Sabadell que el perfil mayoritario de nuestros clientes es conservador y en este caso pues desde banca a banca privada nos centramos en preservar el patrimonio de nuestros clientes en una coyuntura con bajos tipos de interés y alta volatilidad de los mercados generar rentabilidad en las carteras supone todo un reto y en este caso pues este año tenemos claro que debemos estar muy encima y ser muy ágiles en la toma de decisiones para aprovechar los movimientos de los mercados aportar valor y generar rentabilidad en las carteras Movimientos que habrá sin duda Seguro Bueno, Oscar ¿Dónde radica la importancia de este segmento de banca privada para los grandes patrimonios? Hablar de grandes patrimonios es hablar de familias con mucho potencial económico Sí Bueno, yo creo que ahí es un conjunto de cosas pero nuestra experiencia es que lo que más valoran los clientes es ser capaz de ofrecerle un servicio de calidad y además lo más lo definiría como lo más de 360 grados posible Quiero decir esto no va ya no va solo de encontrar el fondo que lo va a hacer bien ese año que también esto ya no va solo de buscar aquellos vehículos de inversión que a cada uno según su situación fiscal le convenga más que también sino que esto va de meterlo todo en una ecuación para que todo vaya perfectamente acompasado quiero decir que como decíamos antes todo está cada vez más interrelacionado y por lo tanto si no tienes una visión global y si tú vas al cliente en el centro de tu actividad es imposible que las 4, 6 o 14 patas de la silla actúen de forma que la plataforma esté perfectamente asentada y sin movimientos vendría a ser una especie de desastre entre comillas para hacer un traje a medida a cada cliente por ejemplo efectivamente no te serviría de nada tomar muy bien las medidas de los hombros si luego te equivocas en el largo del tobillo Raúl pues bueno a ver nosotros consideramos que la banca privada es especialmente importante para los grandes patrimonios debido a que estos demandan un asesoramiento financiero cualificado con especial relevancia en la fiscalidad y también en la planificación patrimonial en Bankia hemos reforzado la estructura de la dirección de asesoramiento patrimonial para llegar precisamente a este segmento de grandes patrimonios y trabajamos mucho las sinergias con otras redes del banco en este caso en especial con la división de empresas y en general seguimos trabajando para incorporar nuevos productos en el catálogo que nos permitan ayudar a los clientes a mejorar su rentabilidad y a diversificar sus inversiones hablar de SICABS es hacerlo hablar del demonio entre comillas no quiero mencionar el programa dichoso del que todo el mundo habla sobre todo en el segmento de banca privada pero yo preguntaría ¿por qué están tan demonizadas las SICABS si es una sociedad de inversión como un fondo de inversión que tributa que no es para ricos que cualquier persona desde 5 o 6 euros puede comprar una acción en el mercado alternativo bursátil donde cotizan ¿por qué Oscar? ¿por qué? pues la verdad es que es difícil contestar esa pregunta porque no hay ningún por qué técnicamente lógico pero en la calle está en la calle efectivamente está bueno parece que llevamos una temporada en el que se ha puesto de moda demonizar todo aquello que huele a rico recuerdo que Amancio Hortense